9 con 9 saludamos a la consejera de línea, Claudia Zavala. Claudia, buenos días. Sí, muy buenos días. Te gusto saludarle, saludar a Manuel y a todas las personas que nos escuchan. Buen día, consejera. Pues claro, el mensaje que ha lanzado esta mañana el gobierno federal, el secretario de Gobernación dice que se trata de una respetuosa sugerencia, pero la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda le están diciendo echen mano de recortes y de dinero que tienen por ahí y de ahí pueden sacar prácticamente 3 mil millones de pesos para que se pueda usar buena parte de ese dinero para la revocación de mandato. El mensaje parece muy claro, Claudia, no les vamos a dar un peso más para el ejercicio de revocación de mandato de abril. Me parece, Ciro, que estamos en una situación, nosotros como Instituto Nacional Electoral hemos cumplido el mandato que nos dio el Tribunal Electoral como autoridades del Estado. Ya tendremos la oportunidad de que sea el tribunal el que se haga cargo a partir de la respuesta que nos da la Secretaría de Hacienda de revisar en sus méritos el cumplimiento a la sentencia. Y sí, me he enterado hoy de una propuesta que se ha presentado, pero yo creo que tendremos que ser muy claros, Ciro, la audiencia en esto. Aquí no se trata del INE, de lo que es el INE, no. Se trata de lo que la ley dice que debe de ser una revocación de mandato. Y se trata de un ejercicio tan importante, de un derecho tan importante, que a través de la revocación de mandato, las personas pueden acercitar a una persona que está gobernando, al presidente o presidente de la República. Y ahí es donde tenemos que poner atención en el precedente que se va a fijar. Porque hasta hoy en México, por la conquista de muchos años, las elecciones se han logrado con grandes estándares de calidad. Con el modelo que la ley dice, que ha ejercitado la autoridad y que ha dado certeza y seguridad a todos los electores de que su voto cuenta y cuenta en el sentido que el odio. Entonces, más allá de estas juventuras políticas, tenemos que ver el precedente que se va a fijar en el ejercicio de los derechos de las personas, sobre todo ese derecho de participación, para quitar a quien se considera que puede ser un mal gobernante. Y segundo, yo seré muy atenta y revisaré las propuestas, pero lo que yo entiendo es que se están buscando acercar cosas que están amparadas por el derecho, que ya se tiene una definición de la Corte, y que es una obligación de parte del Poder Legislativo que no ha cumplido. Que no ha cumplido, porque la Corte claramente señaló que todo lo que tiene que ver con estos derechos laborales, con los salarios, no lo que integra, no lo puede definir una persona, sino que se tiene que definir a partir de muchas variables. Y le dijo al Legislativo que llevar a cabo ese ejercicio, cosa que hasta hoy no hemos cumplido. Y a mí se me preocupa que se estén poniendo información que no es exacta, porque estos temas de los fideicomisos, ya hemos salido a explicarlos también, estos temas de los fideicomisos tienen una razón de ser, porque es para cumplir con derechos laborales, porque es también para cumplir con las adecuaciones inmobiliarias de todos los módulos donde el INE brinda el servicio de las oficinas que están alineados con la protección civil, y que tiene que ver también con despresturizar el gasto anual de la federación para que nosotros podamos cumplir con nuestras responsabilidades y llevarlo a cabo. Así que lo revisaré, porque tenemos que revisar. No creo que el Poder Legislativo tenga que estar haciendo este tipo de ejercicios, porque no es su función. Nosotros hemos sido muy serios, incluso en este ejercicio de ajuste presupuestal que se nos ordenó. Lo que pudimos hacer es recortar unas partes para que nosotros asomamos mayor carga de trabajo. En el INE los horarios no son como normalmente pueden ser en otras instituciones. Los que trabajamos son horarios muy extendidos, y aún así nos vamos a hacer cargo de unos tramos para que podamos llevar a cabo la orientación de mandato con los estándares de calidad que se requieren. Pero si la Secretaría de Hacienda no nos administra estos recursos, pues entonces vamos a tener que variar las cosas. Si ya dirán los tribunales, si eso se vale o no se vale, porque el modelo legal está establecido así. Bueno, lo cierto, Claudia, y entendemos el razonamiento, no van a tener un dinero adicional. Todo indica que no van a tener un dinero adicional para la revocación de mandato. Yo creo que si no lo tenemos, pues estamos dejando un procedente que puede ser muy peligroso. Y muy peligroso porque se está cayendo en la posibilidad de que en adelante, con cualquier justificación, se puedan hacer ejercicios democráticos sin ese rigor legal y sin esas garantías, que están establecidas desde la Constitución y desde la ley. Eso lo pensaría bastante en el Estado mexicano. Bueno, pues quedamos a la espera. A ver en qué convierte el gobierno federal esta sugerencia respetuosa que le están haciendo a ustedes. Vamos a ver. Me imagino que vendrá una respuesta institucional por parte del INE, supongo que hoy mismo. Y bueno, mantenemos la conversación, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro. Saludo a todos que tengan muy buen día. Y la respuesta que nosotros tendremos creamos en los canales que el Estado de Derecho nos da cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos dé la respuesta formal. Ciro, gracias, que tengan muy buen día. Correcto. Entonces no será hoy. Gracias, Ciro. No necesariamente será hoy. No le van a hacer la petición formal y esperan la respuesta. Pues sí. Pues claro, que ya se las dieron hoy. Se las dieron hoy en la mañana. No decíamos, sino que él recorre las leyes, los recursos legales, el gobierno federal va por otra ruta, pero ellos tienen que recorrerla para que después no nos acusen, alguien de Morena y digan alteraron los procesos. No. Son muy abusados los de Morena, pero se están defendiendo bien. Quizá la terminen perdiendo los consejeros porque no les den dinero, pero se están defendiendo bien. Le preguntó, por cierto, ya acabó la conferencia en Palacio Nacional, un youtuber le preguntó al secretario de Gobernación si era posible que en la reforma electoral, que ya dan por sentada, dicen, agreguen un requisito para revisar la salud emocional de los candidatos a consejeros electorales, porque dice este youtuber, Lorenzo Córdoba pierde la cabeza muy rápidamente ante la presión. Nada más Lorenzo Córdoba, si es que ese fuera el caso. Si es que nadie más allá en Palacio Nacional, nadie pierde la corrupción. No, son ecuáneos, todos son ecuáneos. ¿Y de responder al secretario de Gobernación? Hay disposiciones constitucionales para apelar diversos cargos, tengo entendido que para ser consejero hay una serie de requisitos, y seguramente los cumplieron los actuales consejeros. No veo que haya que ir más allá de esos requisitos constitucionales, pero seguramente cuando se presente la iniciativa de reforma, será un tema que habrá de revisarse. La salud emocional de los candidatos a consejeros electorales. Pues sí, pregunta clásica, ¿no?, de la conferencia mañanera. Bueno, 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 y también otro mensaje, creo que no le hemos dado suficiente atención, lo mencionamos al inicio del programa, ayer hubo una sanción muy dura por parte del Tribunal Electoral en contra de Morena y en contra de la maestra Delfina Gómez, entonces presidenta municipal de Texcoco. ¿Por qué? Por haber tomado dinero que no era suyo, haberse lo quitado a los empleados para destinarlo a gasto electoral, o gasto de campaña. Eso fue lo que hizo la maestra Delfina Gómez. En la formación de Morena como partido. Ya quedó esto acreditado como un delito. Así lo acreditó ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Habrá alguna sanción para la maestra Delfina Gómez? ¿Para ella alguna sanción política? Pues por supuesto que no, no solo no hay una sanción política, sino que hoy la ponen en el primer lugar, en la silla número uno, allá en Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, para que presenten un programa. Seguramente la presentación de este programa de libros, de lectura, estaba planeada desde hace días, si no es que desde hace semanas. Pero a alguien en el gobierno federal, a alguien se le ocurrió, oye, vamos a guardar a la maestra Delfina, cuando menos, cámbienme la presentación de ese, lo que íbamos a hacer este jueves. ¿Vamos a hacerlo más adelante, en una o dos semanas? No, no, no. Ante la sanción, muy dura.